muchachos qué tal si entramos directamente a morder ese esa papa caliente del discurso de gustavo petro un discurso histórico para los suyos que para nosotros pues vamos a ver qué cómo se nos da cómo se nos da y ahí te estoy compartiendo que sirvió el discurso de petro bueno y comenzó hablando y utilizando una carta de su hija a antonela un poco digamos emotivo pero también un poco cursi y bueno y luego después explayó con con temas que ya le conocemos y que no realmente no sorprenden demasiado cierto no es lo mismo se haga sus discursos siempre son lo mismo no se lo plantea con con palabras diferentes pero finalmente siempre es el mismo discurso de dimisión entre los buenos y los malos el norte y el sur los oligarcas y los pobres los de los de piel más oscura y los de piel más clara a mí me llamó la atención algo en particular por por una por una de esas soy quisquilloso con con la retórica no y es que no le conté cuántas veces pero por por lo menos 15 veces utilizó la palabra humanidad verdad verdad humanidad humanidad y no y no quiero burlarme de la adicción de nadie tampoco del presidente yo sí a ti no te importa burlarte de la de la adicción del presidente o sea porque no porque porque entonces pecaríamos de arribistas un poco no pero pero no es eso no es importante lo lo que me llama la atención es que utilizar esa palabra tantas veces y y pues la gran dilocuencia del discurso él se está dirigiendo a la humanidad no él él es un pues desde luego un líder mundial intergaláctico intergaláctico por favor exacto no sólo mundial es un líder intergaláctico porque viene el armagedón y pues obviamente necesitamos un liderazgo que pues nos nos guíe por las huestes de ángeles que van a destruir el mundo que nos salve lo salve de la propia estupidez y de nuestra precariedad nuestra propia precariedad y entonces empezó hablando pues desde luego del cambio climático de después del 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 de la amenaza de la destrucción total también habló de palestina y de israel largamente no es interesante y podemos empezar con algo y es como pues lo que brilló por su ausencia en el discurso de petro tampoco sorprende pues fue sus referencias a venezuela y a la crisis política de venezuela que en su sentir mercantil y libre nos lleva a la destrucción de la atmósfera y de la vida pero en libre mercado no era la libertad como decían sino la maximización de la muerte ese 1% más rico de la humanidad la poderosa oligarquía global es la que permite que se tiren bombas a las mujeres ancianos y niños de gaza del líbano o de sudán o se bloqueen económicamente los países rebeldes que no encajan en su dominio como cuba o como venezuela porque necesitan mostrar su poder de destrucción al 99% restante de la humanidad para que los dejen seguir dirigiendo el poder del mundo y apropiándose y acumulando cada vez más su riqueza la oligarquía global lleva la humanidad a su propia extinción y es para allá y la política le rinde pleites y abandonando por completo la idea de la libertad y del poder de los pueblos la idea de la democracia la pregunta que hay que hacer desde esta tribuna es si los pueblos lo permitirán ya no hay más tiempo los gobiernos son incapaces de detener la extinción de la vida hoy hay que escoger si es la vida o es la codicia si es la humanidad o es el capital sólo perdón lo dejé larguito porque quería que dijera humanidad la cuarta vez y la dijo o sea venezuela no es una dictadura sino una nación rebelde es una nación rebelde no es una dictadura no hay totalitarismo hay las mujeres los ancianos y los niños de venezuela que están siendo atacados no importan los de gas así los de venezuela no obviamente los de colombia al parecer tampoco es muy interesante que lo plantee así y lo plantee como no sé como una especie de batalla mundial en una lucha por la libertad cual libertad cual libertad o sea la libertad de venezuela la libertad de los venezolanos que han tenido que huir de su país ser exiliados de muchas maneras eso eso es libertad esa es la libertad de la que habla gustavo petro no entiendo y fíjate que es hay unos agentes malvados que están destruyendo la humanidad pero cuba y venezuela son unos países rebeldes simplemente es la rebeldía que castiga este este orden oligárquico mundial entonces yo sé que lo de los ferragamos es un argumento muy básico y muy tonto pero pues pues pucha yo si yo fuera gustavo petro estuviera tan convencido de lo que estoy diciendo yo no le voy a comprar nada el gran capital y dos explotadores capitalistas malditos porque les tengo que comprar no todo al vídeo que se filtró bueno que un colombiano nueva york grabó de petro con con laurita además estaban de además las suspicacias no compras no yo creo que ella puede ser la hija son como parecidos como una hija no reconocida a lo diomedes una cosa así se parecen físicamente tienen como las mismas compras en nueva york en unos grandes almacenes capital del gran capital de la oligarquía global primero miren miren retomemos esa contradicción o esa 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 la manipulación del inicio del discurso de petro de citar unas palabras de su hija como si fueran así claro citar las palabras de una niña de 15 años siempre es un argumento emotivo no un argumento sentimental es es un chantaje emocional de una niña de 15 años que estudia en un colegio de élite de bogotá del liceo francés que además se va de vacaciones hay un que cuando se pelea con los papás y le escribió una carta desde su exilio que es el mismo exilio del pueblo venezolano generado por la oligarquía tenaz obvio súper conmovedor si ya mucha tristeza en el la forma en la que habla de cuba y de venezuela sin ningún tipo de crítica como si fueran el ejemplo a seguir es la pregunta es entonces el ejemplo a seguir de petro ese es lo que quieren los petristas que nos volvamos una cuba una venezuela pues pero es que ya salieron del closet hace rato o sea hace rato salieron del closet con ese tema yo creo que no hay que seguirnos preguntando eso la tía uribista de whatsapp que mandaba cadenas tenía razón fue puta que rabia ahora yo veo yo veo a mis tías uribistas y digo como que dios mío no quiero darles la razón pero tenían la razón o sea no quiero ser ese ser que las mira con vergüenza porque me reía de ustedes pensaba que estaban locas que eran unas conspiracionistas y no resultó ser exactamente me ocurre me ocurre lo mismo con mis tíos y con mi mamá incluso que claro claro ella mi mamá por ejemplo ahora ve este programa de vez en cuando y le encanta pero y debo decirle a mi mamá y aquí confesarme y pedir disculpas mi mamá bueno mamá si tenías la razón en realidad el sueño de petro si es la el socialismo del siglo 21 y si quieren miremos aquí de una vez el siguiente el siguiente clip de este discurso porque bueno aquí yo creo que él hace su confesión socialista marxista donde ya no como tú decías no quedan dudas de que pues el proyecto que petro socialista marxista marxista o sea yo digo socialista marxista porque eso es esa cosa rara eso es como el sincretismo en el catolicismo es una melcocha y el socialismo del siglo 20 exacto y nos podemos meter en esas discusiones teóricas pero pero fíjense lo que dice acá él en este en este momento no puedo más que decirle a los pueblos del mundo desde la voz débil de un país sin armas de destrucción masiva sin dólares pero hermoso por su diversidad natural y cultural el país de la belleza y las mariposas de todos los colores que ya no es la hora de los gobiernos sino a la hora de los pueblos el tiempo ya se acabó o levantamos la bandera de la vida o nuestros pueblos se llenarán de cementerios como nos lo mostró la epidemia es la hora de los pueblos y hay que actuar perdón y perdón por interrumpir pero es la hora de que nos tenemos de cementerios o sea esta semana se murieron dos niños porque es abastecimiento de medicamentos de epilepsia se murió una mujer con preeclampsia porque no la atendieron adecuadamente se murió su bebé que acaba de parir porque pues por lo mismo porque la red de la salud no funciona en una EPS intervenida entonces este pues me parece que va muy hacia el gobierno de la muerte de pronto si nos llenamos de cementerios pero pues siguiendo la guía de este señor muy pertinente esto y estoy pensando en un vídeo que nos por twitter que estuvo circulando tú lo posteaste jana de de un hombre en cúcuta no que se que se encadenó es el esposo es que se encadenó se encadenó porque se murió su mujer y su hijo recién nacido se murieron el niño se murió pero la mujer no espero que no no sé no la mujer también él lo dice en el vídeo es dramático porque él está explicando la situación encadenado ahí a sanitas es la intervenida la que supuestamente con la intervención del gobierno ya iba a funcionar perfecto y no lo remitieron a un hospital que bien que mal él lo dice en el hospital trataron de hacer todo pero no tenían insumos no tenían nada no tenían nada y no lo quisieron remitir a otro hospital porque pues por la obsesión de remitir a la red pública que no tiene las capacidades entonces muy teso muy teso que él llame a esto o al mundo entero gobiernos de la muerte y él acá esté haciendo cosas que que cambian todas las reglas del juego que conocíamos o sea si nadie dice que el sistema de salud era perfecto marica pero en una semana tres muertes por problemas de ineficiencias del sistema de salud eso no tiene ningún tipo de sentido de niños y mujeres embarazadas o sea esto esto es vergonzoso porque además es a los que él más ha usado para hacer campaña para hacer activismo usa a los niños y a las mujeres en embarazo desde el momento uno no y es un tema muy grande que desde luego tú eres una experta en él y yo creo que lo podemos hablar también más adelante de la crisis o potencial crisis porque tampoco me atrevo pues a afirmar sin 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 saber pero bueno la potencial crisis del sistema de salud pero yo aquí quería era que nos nos enfocáramos en ese punto marxista en esa confesión perdón perdón es que me exalté o sea lo escuché decir eso y me me llené de motivos con con absoluto totalmente comprensible en arán de cementerios como nos lo mostró la epidemia es la hora de los pueblos y hay que actuar localmente y concertar mundialmente el capital fósil puede seguir el capital fósil no puede seguir los pueblos deben de tenerlo el veneno arrojado en la atmósfera es fatal y las chimeneas que lo emiten deben detenerse cada rincón del mundo puede ser una batalla contra esas chimeneas hace un siglo se levantaba una bandera roja en manos de las multitudes obreras hablando de una revolución contra el capital ese mundo se acabó perdido en el gigantismo de los estados y la ausencia de la libertad la bandera roja no encontró su lugar en la historia de la humanidad y miren la nostalgia y como como el guayabo con el que dice que la bandera roja no jana oyentes y es que es paradójico y además es mentiroso porque esta misma semana él compartió las fotos del triunfo del comunismo en sri lanka donde tenemos muchísimos oyentes y si tú ves la foto si tú ves las fotos de las personas en la calle salen con la bandera roja la voz el martillo con con su stalin sus lenin o sea dónde está la bandera la bandera si está en las calles todavía gustavo no no pero además esta misma semana él compartió la foto abrazando a la señora esa del fondo monetario internacional es como amigo de que estás hablando cuál bandera o sea el pueblo está usando una bandera y tú estás abrazando a la señora del fondo monetario internacional algo no me cuadra o sea algo no me cuadra en las imágenes en sri lanka y el trino del presidente orgullo feliz por eso miren lo que la estética todos iguales solo hombres cierto todos iguales solo hombres esta es la imagen de cuba la imagen de venezuela las camisas bueno ahí hay señoras pero miren cuál es el que es eso que gusta cuál la cual libertad que todos sean exactamente iguales la muerte del individuo y el triunfo del colectivo no es eso a mí que no me mientan pues que que la libertad lo que propone el socialismo que opinan los oyentes pero ojalá fuera el triunfo del colectivo no es el triunfo del colectivo es el triunfo de unos oligarcas ellos también estatistas sobre este colectivo instrumentalizado porque esa eso eso no es el triunfo del colectivo y además estos seres diminutos piensan que o en una interpretación no sé cómo perversa quizás de marx y engels y lenin piensan que la dictadura del proletariado es el fin es el fin eso no es así la dictadura del proletariado era un paso era un paso para la liberación del pueblo pero a esta gente como son los oligarcas que están anquilosados en el poder que viven de la plata del pueblo se quieren quedar ahí eso es lo que les gusta a ellos no les sirve un pueblo emancipado a ninguno de ellos les sirve un pueblo emancipado quieren un pueblo dominado tal como otros sólo que les venden un discurso del pueblo y bueno y ya es digamos bastante claro que que petro ya hay suficientes manifestaciones de petro no pues yo también siento nostalgia por la liberación y la emancipación del pueblo pero no pues ese tipo de nostalgia donde con mis impuestos con lo que yo pago con mi trabajo me toca sostener a unos parásitos inservibles en el gobierno o sea no no y eso eso puede ser una referencia soterrada al asunto del señor rasero el pero no no entremos en eso todavía quería por favor entremos en eso para terminar y cerrar y también sirve si tú quieres decir lo último sobre el discurso de petro en la onu petro también ofreció una entrevista cnn en nueva york que me pareció interesante que necesariamente no tenemos que mirarla pero 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 para cerrar la la intervención de petro en la onu desde luego que en este discurso también mencionó a el punto g no hitler cierto y el punto h el punto h cierto que no puede no puede dejarlo pasar y me parece interesante que este post que estábamos mostrando de la foto de marx en sri lanka esto es este es el postmodernismo esto es lo surreal pero 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 el petro profe mira 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 sí muy apropiado pero el petro profesor cierto es como lo dijimos la semana pasada creo que hablamos de eso es un profesor que sólo estudia la mitad de la historia una mitad de la historia nada más porque se le olvida mencionar cierto que en el momento en que hitler estaba tomándose el poder en alemania en los 30 para esa época jana y tú lo sabes mejor que yo lenin pero lenin ya lenin cierto ya tenía el control de lo que entonces denominaron la unión soviética y para o sea para el momento para 1935 por lo menos ya en la unión soviética había habido por lo menos 20 o 30 juicios contra traidores a la revolución soviética o sea lo que lo que no nos enseñan aparentemente en la escuela y lo que petro obviamente nunca va a mencionar es que el fascismo de izquierda comenzó muy muy pronto muy pronto pues digamos de totalitarismo pero sí igual quiero decir una cosa y hacer una nota aclaratoria ahí que es muy importante y es que posteriormente a la después de la muerte de lenin se liberó finalmente el testamento de lenin que es más bien como una carta pero él ahí se arrepentía mucho de ciertas cosas y sobre todo de haber confiado en stalin y él decía que básicamente se equivocó que había que confiar era en trotsky no en stalin como que el que iba a llevar sus ideas era trotsky y no stalin pero pues nada ese testamento precisamente lo ocultaron los del partido hasta mucho tiempo después porque no le convenía a stalin que ya se había hecho del poder dentro del partido que era algún tipo que ideológicamente era era un imbécil y pues era muy muy parco muy vulgar mientras que trotsky era pues ideológicamente más afín al lenin pero no era especialmente hábil con con los temas de la política entonces ahí hay un tema y es que lenin en algún momento se arrepiente esto hay que decirlo en algún momento se arrepiente y bueno obviamente esta es una discusión histórica académica compleja yo quería hacer énfasis era en que en que ya para 1920 cierto en en rusia en la unión subética están ocurriendo juicios contra traidores a la revolución si ya están haciendo esos esos famosos tribunales donde eran unas purgas eran unas purgas hay que decir lo que es eran unas purgas había que eliminar de cualquier manera al que más o menos se opusiera al régimen así como petro intenta lavarle la cara al al régimen de maduro y al robo de las elecciones que acaba de perpetrar pues también hay que lavarle la cara a esas banderas rojas tan 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 románticas no tan hay que ese amor al proletariado pero si no estudian la historia completa pues entonces caes en en exceso y en domatismo no hay yo lo que pienso de esto y estoy de acuerdo contigo y hoy es que aún uno de esos autores los debe leer o sea no hay que hacer un rechazo generalizado a esos autores sino que hay que leerlos desde la perspectiva filosófica para tomar lo que sirve ahí o sea es natural hacer eso con todos los autores que leamos es natural leerlos y tomar lo que sirve ahí porque no hay que descartarlos solo por x o y o sea hay que leerlos y aparte hay que leerlos para entender a los que pervierten ese pensamiento para entender más o menos cómo piensan llevando 29 minutos de programa debo decir que tampoco sobre la revolución francesa nos enseñan que los primeros cinco años mataron a 400 mil personas para una revolución que es en el corazón de todos que pensamos de la revolución francesa pues que fuera que impuso los derechos humanos como con la guillotina muchachos y podemos romantizar imagínense que petro dice que la revolución francesa la hicieron los socialistas por dios entonces vamos a cambiar la historia según como nos guste para mantener a las personas sobre todo a las personas de gran corazón y capacidad de ilusionarse creer en esas banderas creer en ese movimiento del proletariado que tanto más le ha hecho a la humanidad y todos los países donde ha triunfado hablo de del individuo y no del colectivo pero quiero aprovechar de esta media hora esta intervención para saludar a los oyentes empezando por la cal siempre listo ya que dice sacar el oro de argentina es una operación monetaria normal que se hace lo está explicando nosotros recordamos los colombianos cuando éramos niños nosotros recordamos el colombiano dejó de estar amparado por el oro y pasó a decir dos mil pesos antes decía dos mil pesos oro nos está explicando ya cuál es el tipo de transacción nosotros nos comprometemos a educarnos para tratar este tema en el próximo programa dice marta peláez si con eso se dan más protagonismo y no pelean por rutina con la corcho nosotros que escorchar y margarita rosa que sus pétalos están ahí no no seas tan cruel a la belleza como me decía mi mamá mi papá flores así como era como una primavera tardía una cosa así flores de 12 ya estaba muy vieja flores sí que yo ya era que ya estaba muy vieja que ya era una flor como una flor de bueno dice petro citó una película de netflix y mezcla y mezcla milena una misma oración esos son errores del discurso del presidente petro que a veces quien está fanatizado no se da cuenta y que cuando se da cuenta a veces lo celebra como el uso de la mentira cuando te das cuenta tira la estrategia de tu líder entonces en lugar de criticarlo aplaudes porque dices mira qué ingenioso es pero yo ahí digo yo no sé si sea un error o sea a mí me parece que es intencional si yo a mí me parece que es que es descarado y es intencional manipular y mentir es descarado e intencional y su suerte es lo amplifica y subraya jackal que siempre estamos haciendo esa pose de la del apocalipsis a mí sí me da mucha mamera y acá pues voy a poner la carne del asador me da mucha mamera de esa retórica del petrismo y de tus amigos petristas que son todo el tiempo mucho tiempo diciendo que no que no vamos a acabar el ser humano es la peor plaga de este mundo prefiero a los a los animales que a los seres humanos etcétera etcétera somos lo peor a pero vote por mi partido que nosotros y somos los buenos y sensibles silvio silvio y esto en el discurso no cuando menciona los países rebeldes no sé qué y el la nostalgia por la bandera roja cuando petro visitó china no se le ocurrió decirle a chi jinping el señor ustedes son los contaminantes más grandes del planeta ustedes son eso no se le ocurrió no le pasó por la mente al gran salvador de la humanidad que uno pensaría que eso está en el frente de su cabeza no lo que se le ocurrió si fue ir a firmar el libro rojo de petete de de mao setún eso sí fue lo que se le ocurrió hacer pero ahí se le olvidó el medio ambiente lo que ya había hecho petro petro siendo petro petro siendo petro recuerden que iván duque se arrodilló ante la bandera y ante la imagen de mao setún porque es de mi primo y relativiza todo o sea mi primo se mete a un a un a un indirecto en el que dice específicamente que vamos a analizar los discursos en la onu y me pide que hable de lo que él quiere entonces yo le digo rojo hacete vos un directo me encanta esto se llama guatabautismo a mí ve rodolfo ve rodolfo acá estamos discutiendo el discurso de la onu que tiene que ver el discurso de la onu con todo lo que han robado los demás gobierno acá decimos que no han robado no olvídate amigo han robado porque han sido unos hps pero no estamos hablando de eso entonces qué hacemos qué hacemos hablamos de los desaparecidos de montes de maría así claro ojalá metan en la cárcel a todos esos hps que desaparecieron gente es que ahí es donde tienen que estar ahí es donde tienen que estar pero este programa y esto que estamos haciendo acá en este momento es discutir un discurso de la onu del presidente actual actual pero pero chicos igual no se estarán de acuerdo conmigo y sé que van a estar de acuerdo conmigo nosotros no tenemos temas vedados aquí no hay tabúes cosas de las que no se pueden hablar exactamente no 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 pero por eso digo si yo estoy en este momento por ejemplo si estuviéramos criticando a fico gutiérrez que ya lo hemos hecho que se merece todas las críticas además traía lógico que alguien me escribiera primo porque no critica petro no no encontraría lógico es lo que estoy diciendo también hablaremos del de bukele de mi ley hablaremos de unas noticias que tenemos les pedimos que nos den noticias para hablar sobre ellas entonces noticias de actualidad y bueno dicen ahora que petro tiene una enfermedad que se llama logo rea will saluda apenas llegando hola will hablamos ya de tu de tu viñeta semanal y retoman hora hay gente que se siente emocionalmente impactada con sus discursos claro que sí por eso le ha ido bien por eso le ha ido bien porque hay gente que es la idea pues esa es la idea además de un discurso político afectar emocionalmente como dice mi ley un panic show apenas luz del día a mí me da un poco de risa a las personas como como el primo de silvio porque yo hace hace que dos segundos estaba haciendo una defensa de lenin hola amigo yo estaba aquí haciendo una defensa de lenin estaba tratando de sacar a lenin en limpio le hice la diferenciación a gustavo acerca del socialismo del siglo 21 y del socialismo y marxismo se la hago constantemente que estás hablando cuál sesgo a ver a ver a ver cuál sesgo es un sesgo derecha un seguro y vista yo por uribe jamás voté no lo apoyo no me gusta le he cuestionado todo fíjate como esta semana jana tú estuviste pendiente de esos que se dedicaron a atacar a san pero espina a daniel san pero espina porque hizo unos comentarios en su en su en su show yo no soy fan de daniel san pero espina no no encuentro su humor particularmente revelador ni brillante no para nada no es revelador pero es entretenido pues para mí no y pues está pendiente de la actualidad y eso pero entonces estos bodegueros llamémoslo así se indignaron porque san pero espina hizo un comentario sobre la apariencia física y con y con sarcasmo con ironía claro pero ahí le sacaron una cosa que él tampoco es un santo le sacaron ese tema de lo que había hecho cuando estaba en sojo en la revista entonces el que tiene rabo de paja pues se queda difícil meterse a la candela pero si fue un ataque coordinado desde las bodegas claramente por algo que además no tenía sentido porque él no se estaba burlando de la apariencia física de nadie simplemente compartió una foto de un perfil que está llena de filtros y luego compartió